hola qué tal jorge cortés de nuevo con un vídeo en esta ocasión les traigo el jailbreak de un ipad air en esta ocasión solamente para los que tienen el ios 10 ya sea el 3.0 en adelante utilizando esta herramienta goblin la o es un cero y lo que van a hacer es bajarla desde su página y van a utilizar también cd impactor para poderlo pasar a su ipad o advice que tengan una vez que ya lo tengan en su escritorio lo van a abrir y van a jalar previamente hay que conectarlo claro con su cable de itunes y lo toman en desde el escritorio y jalan arrastran les va a pedir su hacer un login con su dirección de correo electrónico vamos a meterlo ya que lo meten incluyendo su contraseña le dan ok a autenticar todo esto esperamos si les pone este error hacen lo siguiente vean ok se van a xcode y le ponen revoke certificates vean ok de nuevo arrastran el archivo ipa de goblin hacia el renglón y de nuevo meten en la dirección de correo pero si les sigue dando el mismo error lo que van a hacer es bajar el cd impactor más antiguo que es el 0.9.43 0.9.43 se los voy a dejar también en la descripción una vez que lo bajan le van a dar a en xcode aquí arriba y le van a poner revoke certificates van a saber que está funcionando porque les va a salir este recuadro que les pide de nuevo el correo electrónico y su contraseña vuelvo en un momento y una vez que les salga este mensaje de que ya fueron revocados dos certificados le dan ok y cierran este cd impactor entonces nos vamos al anterior que es el más reciente jalamos nuestro certificado ipa y de nuevo metemos nuestra clave contraseña y como pueden ver ya lo está instalando si nos vamos a nuestro ipad va a aparecer en un momento más el símbolo de goblin aún se está cargando instalando instalando todo lo necesario vuelvo dentro de un momento ya que está instalado está extrayendo y bien aquí acaba de aparecernos esperamos a que termine sin impactor cuál es la importancia de este jailbreak muy bien qué bueno que me preguntan una vez que instalamos el goblin en un momento más le vamos a dar le vamos a dar click y va a aparecer nocidia ya que haga el jailbreak pero antes de eso lo más importante de todo es de que si tienen ustedes prendido la stand en sesión de icloud como pueden ver no fue necesario desactivarlo para hacer todo este procedimiento de el jailbreak entonces una vez que quede instalado su jailbreak y que esté asidia pueden bajar la aplicación de i file el cual nos va a permitir borrar todo lo relacionado con el id de apple y cerrar el find my iphone vamos a darle click a goblin tenemos que darle permisos en los ajustes en configuración y le damos permiso aquí en la configuración general en la parte de abajo donde dice administración de dispositivos confiar nos va a pedir que si confiamos y listo ya está verificado aquí mismo lo podemos eliminar pero no queremos eso salimos vamos a goblin le damos jailbreak está haciendo su trabajo si les sale un error denle try again se va a reiniciar y van a volverlo a hacer así pueden estar dando varias en varias ocasiones no importa voy a grabar muy bien ya nos dijo que estaba jailbroken entonces vamos a desbloquearlo se reinicio no alcance a grabarlo y ahí lo tienen está asidia funcionando y bajen este archivo se llama filza este les va a dar acceso a toda para poder borrar lo mismo que les puse en el video anterior les voy a dar también en la descripción el enlace de mi video donde están los pasos para borrarle los archivos que contiene el apple id el icloud find my iphone para poder apagar todo eso entonces ahí lo tienen ya funcionando bien si nos vamos a siria está cargando y como pueden ver ya está funcionando todo muy bien tenemos todo bajo control hay que actualizar si se van a buscar si les aparece ese entonces hagan actualizar todo van a actualizarse todos los paquetes vuelvo ya que acabe ya que está bien actualizado entonces nos vamos a buscar y aquí arriba ponen hay file y file si se pueden dar cuenta aquí aparece ya que nos va a poner aquí bajar entonces ya lo bajamos ahí está la carita hay veces que no está funcionando completamente yo con anterioridad quise utilizar al file en este ipad en particular y no pude hacerlo se fijan esta instalar se va a descargar confirmas pero si el que me funcionó muy bien fue el que teníamos bueno tenemos que esperar a que baje y ahorita le continúe les continúa diciendo el archivo de filza con ese programa podemos borrar los archivos necesarios vamos a entrar al sistema al sistema de raíz y quitarlo esto funciona únicamente con aparatos que tengan 10.3 puede ser 0 puede ser 1 puede ser 2 y 3 pero nada más así que por favor no me pregunten si es posible hacerlo en otros más solamente en estos aparatos y vamos a poder borrar efectivamente podemos borrar la cuenta que tienes en apple que no te deja entrar para que metas la tuya propia una vez que lo metes ya vas a poder meter tu cuenta bajar tus aplicaciones y utilizarlo completamente tuyo y como pueden ver ya tengo aquí el archivo de iFile junto con el de filza ah hace crash pero muy posiblemente a ustedes si les funcione muy bien se llama filza a mi me funciona perfectamente bien en filza muy bien allí lo tienen ah una nota por favor no hay desbloqueo de iphone ipad de ningún tipo no me pregunten por favor gracias